Que para chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo de KeyDraw Volvemos a la mejor página De apertura de cajas del mundo De vuelta aquí con 1060 Eurazos, tenemos dos sorteos activos Espectaculares, mis sorteos, tenemos un AK Y una M4, 93 personas por aquí Y 56, necesitábamos mínimo 200 personas que depositen Pues en esta cantidad de 5 euros, en los últimos 30 días Con mi código, NILAS Automáticamente puedes añadirte al Sorteito y poder Ganar esta AK Y lo mismo con esta M4 de 100 pavos Que ojito como está subiendo todo el precio, la he hecho literalmente Hace un par de días, 84 euros Y ya cuesta 98, que está pasando Con Counter Strike, y esto lo mismo, 64 71, quedaos con todas las armas que tengáis Por favor, porque está subiendo todo Muchísimo de precio, cuando salga el CS2 Original, esto va a estallar Yo no sé qué va a pasar, ahí me va a dar infarto Vamos a abrir nuestra caja diaria, chavales Tenemos aquí estas 5, elegid la que queráis Y 7 centimos, vale Pero a mi lo que me interesa es abrir esta de nivel 7 Que la tenemos bloqueada porque se van actualizando Las misiones y tenemos que ganar una batalla Por el valor de 200 euros Y un Ugrade de 150 Bien, vamos a hacer eso instantáneamente Vamos a hacer una batalla de 200 pedazos de clonchos Y luego con lo que ganemos, un Ugrade Y podemos recibir nuestra caja gratis de nivel 7 Vamos a añadir las nuevas cajas del evento Que mira, estos Funko Pops raros Están graciosos Metemos el valor de 200 euros Metemos a 3 putos bots Y aquí puede pasar literalmente de todo Parece broma, pero una batalla de 200 clonchos con 3 bots Te puedes llevar hasta 1000 pavos Eh, jugar con bots Si, ya te he puesto el hilo Venga, va, espabila A ver esta caja que nos puede tocar No tengo ni puta idea de porcentajes ni nada Es todo sorpresa Caja líder ¿Está el sonido alto? No lo escucho ¡Ojo! M4 72 euros 123 Me gana Es que he visto los puntos estos del nuevo evento Que ahora iremos a investigar A ver qué recompensas tenemos Porque a mi todo lo que es arrapiñar me gusta Nos va ganando Scripe Hostia, Bote by Lilo Les está yendo bastante mal 40 euros no está mal Ojo, Sashimov 72 Vale, 93 que gana el tío De momento voy ganando Esa M4 va a ser para el papá Se viene para casa Esta, esta WP ¿Cuánto vale? 111 Bien, es la nueva Factory New Ojo Ojo, avisé de los 1000 euros Qué pena que Lilo no está ganando mucho Pero viene un cuchillo ¡Uh! 1000 euros avisé Let's fucking go Cuchillito y 40 euros Eh, wow De 200 a 800 Así me gustan las batallas, chicos Teníamos 0 puntos del evento Y mirad que rápido y fácil se consiguen aquí estos punteles Tenemos el típico pase de batalla, chavales Que yo tengo todos los niveles No me lo esperaba Creo que Keydrop Por colaborar con la página Pues mira Me han puesto hasta el nivel 100 Que bueno Es una caja de cuchillo Que está bien Que ya la abrimos otro día Oye, ni tan mal Por 10 euros Compramos el pase de batalla este De... De Premium Pass Esto... Habrá aquí cosas A ver, último nivel Caja Blue Shot 25 euros 25 euros Está bien, chavales Está bien que no estéis 10 euritos Si queréis jugar mucho a Keydrop Yo creo que rentaría bastante Hostias Que también tengo nivel a tope aquí Claro, tu nivel 100 Eh, chavales Me han puesto el máximo nivel Increíble A ver, abrimos esto también Madre mía Muchas gracias Keydrop Me llevo todo esto Bueno, bueno, bueno Smoker Una Tumaku por aquí Dinero Más dinero por aquí Así me gusta Así me gusta Keydrop Así siempre En cada evento Pomme en mayor nivel Y así se lo enseño a la gente Madre mía La recompensa que estamos recibiendo aquí, chavales Luego tenemos Pomme ¿Cómo que Pomme? Cuidado Vamos a meter todo lo que hemos ganado aquí 9500 Y nos puede tocar una skin Atención Tanta animación para esto 8 euros Bueno, no está mal, coño Vale, vamos a completar La otra misióncita Ganando Este bayoneta de aquí Metiendo un poquito de balance Vamos a asegurar La misión A ver Le damos un poquito de rayo Cuidado Cuidado Que este ya me la conozco Teníamos que ganar 150 Era, ¿no? A ver, venga Con esto ya está Vale, bien Uf, hemos tambado, ¿eh? Cuidado Vamos a ir a cajas diarias Esto debería estar Abrimos la caja diaria gratis De nivel 7 Nos tiene que tocar algo gordo ¿No? ¿Ayer que nos tocó? ¿Ayer que jugué yo? Uf, un euro de mierda Tanto para esto, chavales Nos tocó esta de 25 euros Y que no estaba nada mal, ¿eh? Vamos a abrir las 6 Que también se nos ha puesto Que más o menos son las mismas misiones Para todo Pero un poquito más de valor en uno Menos valor en otro ¿Qué nos das aquí? 75 euros gold coins Bueno, gold coins de mierda Que tenemos 30.000 Nos sirve para abrir Una cajita Vamos a darle click Una cajita de esas De Emerald Cat A ver, ¿qué nos das? Recuerdo Que el otro día Nos fue algo de 10 euritos Hoy compártelo un poquito mejor O sea, usp nanoag ¿Puedes estar bien? Maxi de justicia Justicia viene a 5 euros Una estampada Kedro Recuperamos muchísimo aquí, ¿eh? Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo Muchísimo Patina, patina, patina ¡Nuestro! Bien, coño Tenemos bastante pasta, ¿eh? O sea, tened en cuenta Que esto es del pase de batalla Que me ha dado bastante Kedro ¿Os imagináis que soy el único Creador de contenido Que le han dado el pase de batalla? Solo por ser guapo Y fuerte ¿Os lo imagináis? Porque yo sí, ¿eh? Mirad, no he quitado el triangle mode Patina, patina, patina Patina, 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 patina Cabrón No he quitado el triangle mode Me tocaba a la izquierda, seguro Bueno, como estáis viendo en el título Y la miniatura Lo que han puesto en Kedro ¿Qué sentido tiene esto? Os había dicho La mejor página de apertura de cajas ¿Por qué? Porque tiene el mejor Puto inventario De todas las páginas ¿Qué es esto? Unos bits de Factory New Unas Superman Factory New Chavales Yo tenía estos guantes Estos dos Me tocaron en el CSGO En Casinovo los dos Creo recordar Si me llegan a tocar en Factory New Y en su día costaban Unos pocos miles Y ahora veo que cuesta 20.000 Me corto un huevo Es que encima son estos dos, ¿eh? Hay vídeo en mi canal Cómo me tocan estos putos guantes En Casinovo Que tienen que estar por aquí Y aún así vale una pasta, ¿eh? Aquí están 5.300 Y yo los vendí por mil y pico Pero mira, chavales Que Pandora Dragon Lore Factory New Wild Lotus Factory New Gungir Estos de aquí Estos de aquí Otra Gungir Otra Dragon Lore Gungir 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 Unfuse Factory New 10.000 pavos ¿Qué puto inventario tenemos aquí? ¿En qué vídeo, chavales? Pues con 1.000 euros Está complicado sacar algo de esto, ¿eh? Lo voy a tener muy chungo Le damos a Roll Quitamos Triangle Mode Y que toque a la izquierda No ¿Qué si le quita el Triangle Mode? La lía otra vez Vale Nuestro Dios Tenemos 2.000 Más 800 por aquí, chicos O sea Cuidado Cuidado que veníamos con 1.000 En 0, gracias a la batalla que hemos hecho Y a los jugadores Lo que hemos conseguido Vamos a por algo gordo Quiero sacarme algo gordo Y Este bayoneta Otra vez con el Triangle Mode Que no lo quiero Patina, por favor Joder Pues hubiera tocado por aquí, ¿eh? Porque estaríamos muy cerquita De conseguir algo gordo Joder Que vaya a estampar 400 euros Por Dios Yo creo que la estrategia Si queremos algo gordísimo Sacar al día de hoy Es hacer otra de los bots Vamos a meter otra vez Estas cajitas de aquí Más los del oso perezoso Y unas de locura Que son las cajas Ceres Vamos a añadir otra más de estas Son 12 putas cajas Con 3 bots Esto va a ser impresionante, chicos Agarraos Agarraos porque se viene Una pedazo de batalla Espectacular Complicado ganarla, ¿eh? Madre lo que estoy viendo La Blue Fosfor Un Gamma Doppler Un Gungir Esta caja ¿Qué pasa, chavales? Bueno, luego te toca Una mierda USP Prime Streaming Me lo paso muy bien En las batallas, tío O sea Están muy bien hechas El contador Las cajas Gambler Me gusta mucho Hacer batallas Aquí en Quedro, ¿eh? Es increíble Y a veces Y a veces te sulta Un petardazo Bueno, en este caso Las USP Se las está sultando A los putos bots No nos vamos mal, ¿eh? No nos vamos mal Está a 30 euros En mi primo Hay esos lore 52, 52 Vale, bien Bien, 222 Estamos a 5.000 serios Seguritos De ser los primeros Eso está bien, ¿no? 50 ese tío Si podemos conseguir billetes Está bien, ¿eh? A ver 15 euros Pero bueno A ver si son más billetes Pues mejor, ¿no? Mira esa pirvestre de 100 euros Estamos jodidos 100 euros que nos saca Pero quedan las cajas Ceres Que son una Atlántica Yo ya doy ya Ojo la Nightwish 23 euros Vale, bueno, bueno Se veía bastante mal Vamos, penúltimos, ¿eh? Hiper bestia No nos sirve de pa' mucho 16 Tiene que pasar un puto avión Ahora cierro la puta ventana Vamos a las cajas Ceres Dame la locura 1,50 Es que te asoma la locura, tío Es que valen 50 euros Y te toca algo de 1 euro, tío Es que si no se puede, joder Mira, 1 euro, 1 euro A todos 1 euro a todos 1 euro a todos Y son 50, tío Llevo ya 200 ya, ¿eh? En cagas Ceres No me jodas Un lore Madre de Dios Las cagas Ceres, chicos Jugarme 600 pavos Contra 3 putos tíos Es una ida de olla No lo hagáis en casa, chavales Jugaros 10 euritos Con la gente Ahí está Y menos con las últimas Ceres 5 Madre mía Ojo a la nueva AK 40 euros por aquí Hemos ganado la primera talla Y esto ya me huele muy mal, ¿eh? Me huele muy mal 5 euros Empezamos fatal Empezamos otra vez Fatal Nos sacan 100 putos euros 2 bots Me voy a morir Como me lleve hoy 0 euros 0 putos euros Ya podéis depositar, chavales Para que me renueven Porque si no Acabo yo y me gato dentro De un pozo Madre mía, tú 46 euros Y la gente lleva 300 Estoy fuera Bueno, 0 esperanzas, chicos Estoy ya tumbado en la silla Va a ser imposible Va a ser imposible USP No está mal Es buena remontada Nos sacan 300 y pico El bot de los cojones 1.50 Se acabaron nuestras putas chances De ganar esta batalla 650 euros a la basura, tío Me cago en la puta Encima hoy le meto 10 euros Ya que gana el Manchester City Y empata Madre mía Todo perdido hoy, chavales Y les toca a 3 ciegos A mí no Esto es increíble, tú 2.200 Que se ha llevado Este hijo de puta Que podríamos haber sido nosotros 1.000 euros Voy a meter solo a 2 bots Porque si no Me da algo, eh Y ya bastante 2 putos bots Vamos a meter al que menos porcentaje tenga O sea, voy a trajardear al máximo esta batalla Este de aquí, 31% Para adentro Luego tenemos a Anon Es el más bajito Sí, para adentro Chicos Olenaco, espectacular Nos sobran solo 45 euros Caja Joker Suelen tocar cosas Hidropónica Eh... Horro Bueno, es buen estado Al menos 64 euros Bot de escribe Estoy fuera ya De la puta batalla Coño Por favor Por favor Cállame la boca Aquí Jabara no toca, eh A Poker sí le toca Pero a mí no, eh M4 Masterpiece Nos están sacando ya 100 euros, chicos Madre mía Qué batallas más estampadas A ver Qué ha dado las Blushot Que son las importantes La caja best Lo veo negro, eh Con lo bonito que había empezado el vídeo Vale, remontamos con esta Bien Nos sacan solo 50 euros Blushot 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 Mierda 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 Lore 300 Ay, Dios mío Por 10 euros Por 10 euros Todo nuestro Sí, 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 sí Todo nuestro Qué remontada Coño Madre mía Este lore Madre mía Este lore Vale, recuperamos los mil Que hemos perdido En el transcurso En el transcurso del tiempo Dios Caja líder Madre mía Hay que hacer un lugar de aquí gordo ¿Qué nos tocas? Dame el puto rayo ya No, tiempo que perder 76 euros Ganamos dinero incluso ahí Vale, me gusta Metemos todo esta mierda 452 euros Me cago en la puta que parío 1,5 Me la voy a jugar algo así, eh Me la voy a jugar 23% No sé por qué Pero tengo una esperancita De que puede tocar esto No lo voy a tocar Si me lo quieres dar bien Kedro Si no, pues me pego un tiro Cuídalo ya Me cago en Dios Vale, calma Con 200 euros Se me ha ido, se me ha ido Pero es que alguna de esas Me esperaba que me tocara 900 Me cago en todo lo cagable ¿Sabes? ¿Qué cojones es este Doppler? Tiene pinta de Black Pearl, ¿no? ¿Qué es esto? Está bobeado Kedro Este talón Voy a dar a recoger Vamos a ver la oferta A ver qué talón es La verdad es que me la ha pelado muchísimo Haber ganado el Ugrade Pero es que ya tocaba, ¿no? Bueno, ya sabéis, chavales Que Steam va un poco mal Ok, también va un poco mal Las dos Y no nos envió las cosas Yo que me hubiera querido sacar este Doppler A ver, una mano Lo vemos en el siguiente vídeo A ver qué cojones me van a enviar Pero bueno Nuestro es No nos lo van a quitar Y si yo ahora te hago esto ¿Qué pasa? Buah, es que por dos es una locura Vamos a por algo así M4 nueva Le montamos el Triangle Mode Que toca arriba De chill Muy de chill Muy de chill Muy de chill Muy de chill nuestra Vale, bien Tenemos dos para core Como son iguales literalmente Vamos a hacer un por cinco Y si me quiere dar esto Que me lo dé Pero dámelo, venga Quiere adquirir el Triangle Mode No nos sale ni una de estas Y nos sigue sin llegar el Doppler Bueno chavales Pues aquí seguiré esperando A que nos lleguen Y en el siguiente vídeo Veremos qué es ese puto Doppler Y así hago un poquito de intriga Con la miniatura y eso ¿Vale? Sorteos activos chicos Depositar en la descripción Entonces automáticamente 10% de bonos Os explico cómo depositar Añadimos fondos Código Neilands Quitáis este Que es una mierda el tarifa Metemos Neilands Aplicamos Vuestro inventario Visión Mastercard ApplePay Crito monedas Tracate de regalo Paypal Que muy bien Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao